hoy visitamos a la concejala presidenta de latina esther gómez buenos días queremos analizar con contigo la actualidad del distrito que pasó hace muy poco por la transformación o por lo menos la voluntad popular de cambiarle el nombre al parque de áreas navarro por el parque aluche no sé cuáles son los planes que hay dentro del plan que está implementando el ayuntamiento para cambiar nuevos espacios del distrito bueno esto no es un espacio bueno esta propuesta fue aprobada en el primer plano que tuvimos en esta nueva legislatura entonces se trataba de adecuar un parque que tiene un nombre por el que prácticamente nadie le conoce y adecuarlo al nombre en el que históricamente todo el mundo lo nombra lo conoce incluso yo me he encontrado documentación dentro de la propia junta de distrito que a la hora de referirse al parque no se refiere por parque carlos áreas navarro que en algunos casos sí sino incluso por parque aluche es adecuarlo a lo que a como realmente la gente lo nombra que se aprobó y por lo tanto es un proceso que ya se ha lanzado ya estamos con los informes perceptivos pidiendo los informes perceptivos que dicta la ordenanza que hay que pedir en estos casos a medio ambiente topografía y demás y está ya con su proceso de cambio también acordasteis buscar una solución a las colonias militares cuál es esa solución que proponéis y para cuándo podremos empezar a verla bueno esa solución tiene que estar también muy coordinada con el área de desarrollo urbano sostenible en ese sentido el delegado del área también tuvo reunión con las asociaciones de las colonias y bueno son colonias que también han tenido una situación de gradación importante en el distrito porque con el tema de cambio además de responsabilidad sobre quién tiene que actuar en la zona pues se han encontrado en el que al final están unas condiciones pésimas no entonces lo que tenemos que hacer son cometer acciones de mejora y como digo siempre tendrá que ir ligado con la situación legal en la que está reconocida los terrenos de las colonias y con la intencionalidad política nosotros desde luego tenemos de solucionar los problemas tema presupuestos para concluir latina es uno de los distritos con más con más grado de inversión no con más millones para invertir entre otras cosas hay una fuerte partida para rehabilitar colegios cuál era la situación que os habéis encontrado al llegar en lo que es el en lo que es el distrito que justifique todo este gasto bueno en los colegios la responsabilidad que tiene el ayuntamiento es de mantenimiento y de conservación de los coles y lo que tenemos que hacer por lo tanto es eso realizar esa labor y conseguir que los colegios estén en las mejores condiciones para que los usuarios no solamente los niños que también sino el profesorado pueda realizar su labor en condiciones óptimas y por lo tanto es una de las prioridades que nosotros tenemos el adecuar los colegios para para esa situación muchísimas gracias a ti